Tono altista en la apertura del primer día del mes de septiembre, el IBEX 35 arranca con una subida del 1,1%, empieza a negociar en los 8.943 puntos. Sin embargo, el selectivo español, tras los primeros compases, incrementa estos ascensos hasta el 1,76%, con lo que supera el nivel de los 9.000 puntos. Casi todos los valores abrían con ascensos, pero después de las primeras negociaciones, algunos se pasan al terreno de las caídas, aunque no demasiado significativas. AcelorMittal se deja un 0,6%, Acerinox y Ciautomotiv pierden un 0,4% y los valores que suben con fuerza son Farmamar, arriba un 3,6%, le siguen Ferrovial, Solaria, Melia Hoteles e Inditex con ascensos superiores al 2,5%. Las bolsas europeas arrancan el mes de septiembre con subidas que se acercan al punto porcentual de forma generalizada en una jornada en la que se publicarán los PMI manufactureros en Europa. Wall Street, por su parte, finalizó la jornada de ayer con una tendencia negativa, aunque de recortes muy ligeros del entorno a una décima porcentual, que no afectaron al balance positivo al cierre del mes. Hoy los inversores estarán pendientes también del PMI manufacturero y del dato ADP de Empleo No Agrícola de agosto. Tono alcista al cierre de la sesión de hoy también para los principales índices asiáticos, el Nikkei Tokio ha ascendido un 1,29% mientras que la bolsa de Shanghái ha repuntado un 0,87% a pesar de haber recogido nuevos datos negativos para la economía china. Y en el mercado de la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,33% mientras que la prima de riesgo española se mueve en los 72 puntos básicos. La relación del euro frente al dólar se cruza en las 1,18-11 unidades al cambio y dentro del mercado de las materias primas, el BREN de referencia en Europa cotiza por encima de los 72 dólares el barril.